Bienvenidos a Sin Filtro, orden de captura para el dirigente deportivo Brian Jiménez, el mismo que ayer dijo que enfrentaría la justicia. Ahora no aparece. La FedeFood ha expulsado a Jiménez y en su lugar llega Milton Mendoza, mientras el magistrado Héctor Trujillo fue capturado en Estados Unidos. Así el escándalo de la FIFA crece y ese será el tema de hoy. Hoy participa con el hashtag BrianEnFuga, pero antes vea las acusaciones contra estos personajes en la nota de Lourdes Hércules. La acusación detalla acciones que iniciaron en 2010. El 16 de marzo de ese año, la empresa Media World firmó un contrato con FedeFood por los derechos de transmisión y mercadeo de los Juegos de la Copa del Mundo para el 2018. El contrato fue firmado por Brian Jiménez de FedeFood y Roger Hugget de la empresa Media World. En el curso de las negociaciones del contrato, los tres guatemaltecos Jiménez, Trujillo y Salguero se reunieron en Miami, Florida con representantes de la empresa de comunicación, en donde acordaron que Media World pagaría un soborno de seis cifras por los derechos sobre los Juegos del Mundial 2018. El soborno fue posteriormente pagado por una transferencia desde el Bank of America en Miami, en Florida, hacia una cuenta en Panamá. El 31 de marzo de 2011, la empresa de comunicación transfirió 20 mil dólares de una cuenta de Miami a una en Nueva York para posteriormente ser trasladada a una cuenta en Guatemala, la cual fue designada por Rafael Salguero. La cuenta estaba a nombre de una agencia de viajes. El 28 de febrero de 2014, Media World realizó un nuevo contrato con la FedeFood por los derechos de transmisión y mercadeo, esta vez para los partidos de la Copa del Mundo del 2022. El contrato fue firmado de nuevo por Brian Jiménez. En el curso de la negociación, la empresa accedió a pagar un soborno de 200 mil dólares a Héctor Trujillo, el cual compartiría con Jiménez. Adicionalmente, el representante de Media World acordó pagar 200 mil dólares extras a Jiménez, de los cuales Trujillo no se enteraría. Un mes después, la transferencia fue efectuada a una cuenta de banco en Washington, la cual había sido designada por Héctor Trujillo y estaba a nombre de la empresa Construction Company. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Sin Filtro. El escándalo de FIFA continúa. Ayer ya hablábamos de esta noticia que, pues, a nivel mundial causó varios, digamos, sismos en federaciones de diferentes países de Sudamérica y Centroamérica. En el caso de Guatemala, pues, tres personas han sido señaladas. Usted ya lo escuchó y ya hay orden de captura de detención temporal para uno de ellos, Brian Jiménez. El otro se encuentra detenido en Estados Unidos, el que fuera magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, el señor Héctor Trujillo. Pero antes de comenzar este análisis, quiero presentarles hoy tenemos un panel muy, muy, muy especial. Tenemos a dos mujeres muy inteligentes, politólogas ambas, Andrea Toc y Gabriela Carrera. Muchas gracias por aceptar esta invitación de hablar de FIFA, ¿no? Hablar de fútbol, pero no solo de fútbol, sino de corrupción y de corrupción que sucede de una forma muy parecida a lo que ocurre aquí en Guatemala. Andrea, las primeras impresiones de esta noticia y sobre todo de esta orden de captura de detención temporal para el que fuera presidente de la Fedefut, Brian Jiménez. Bueno, pues, yo creo que no sorprende mucho. Estas investigaciones que ha estado teniendo el Departamento de Justicia ya vienen desde hace tiempo. Hemos estado viendo este año diferentes escándalos de corrupción en los niveles más grandes, ¿verdad? Vimos al presidente mismo de la FIFA, Seb Blatter, que, bueno, viene desde hace muchos años. Diecisiete años, ¿no?, como presidente. Y que siempre ha tenido escándalos de corrupción. Este año él habló diciendo que iba a renunciar y hace un par de semanas él y tanto como Platini de la UEFA los suspendieron de sus cargos, ¿verdad? Entonces ya se mira que si desde hasta arriba, ¿verdad?, todo eso se va bajando, ¿verdad? Ya hay un consentimiento de este tipo de acciones que se van dando. Gabriela, cuando hablamos de corrupción, muchas veces pensamos que FIFA es un organismo que está exento de estos problemas. Pero si vemos más abajo dentro del organigrama, podemos observar algunas prácticas como compra de voluntades de los delegados que integran la FedeFood y que hacen que estas mismas personas se mantengan dentro de la cúpula dirigiendo el fútbol nacional. Y lo que vemos hoy en día es el resultado de esta corrupción. ¿Te sorprende estas noticias de corrupción en la FedeFood? Yo creo que no. Yo creo que la corrupción viene siendo un mal endémico, pandémico también en todo el mundo. Y el hecho de la FIFA, ¿verdad? Yo con tres hermanos ya me imaginaba que eso iba a pasar. Pero en Guatemala la corrupción es el pan diario de la política guatemalteca. Y muchos de los a los que les gusta el fútbol siempre han estado diciendo que la FedeFood era uno de los espacios de corrupción también. Ahora, el hecho de que la FedeFood se mantenga aislada, se mantenga sin ser auditada, sin ser fiscalizada, como muchas veces fiscalizamos el Congreso de la República o el organismo ejecutivo, ¿a qué se debe esa desafección que tiene tal vez la afición a fiscalizar? ¿Cómo se está gastando dinero público dentro de esa federación, Andrea? Pues yo creo que, como en muchas de las prácticas que hemos visto este año, también con lo del gobierno siempre hubo indignación, pero no se hacían acciones más allá. Hasta que, por ejemplo, con lo que pasó con el expresidente Otto Pérez, que ya habían otras acusaciones, ya salió la gente, ¿verdad? Pero ya habían acusaciones de antes. Lo mismo con la FedeFood y con la CDAG, por ejemplo, ¿verdad? Viéndolo, incluso más allá de todas las federaciones, siempre han habido, digamos, intuiciones de corrupción y, sin embargo, no se ha llevado más allá porque solo han quedado únicamente en eso, ¿verdad? En señalamientos. En señalamientos. En algunas acusaciones cruzadas. En este momento, nosotros lanzamos un sondeo a Twitter para que la audiencia pueda responder qué se debe hacer con la FedeFood. Nosotros planteábamos tres alternativas. Uno, retirarle los recursos para poderlos invertir en otras disciplinas deportivas, realizar una auditoría o hacer una limpia de la directiva. ¿Cuáles podrían ser estas salidas, Gabriela? Yo creo que tiene que ser todo un proceso ciudadano, pero también político, que permita tener una solución integral, ¿verdad? La limpia de la directiva es lo mínimo que podemos pedir como ciudadanos. ¿Tú crees que en este momento estas personas que están asumiendo no tienen la calidad como para poder seguir dirigiendo la FedeFood? No son éticos, no son éticos, ¿verdad? Y son tan poco éticos como el binomio presidencial que teníamos a principio de abril. Y yo creo que ahí la decisión no es difícil de ver, la verdad. Es una situación, son igualmente funcionarios públicos, sobre todo que tienen un papel en una sociedad tan afectada por la violencia, un papel importantísimo como puede ser el deporte en Guatemala, ¿verdad? Por un lado eso. Y segundo, la auditoría, ya sabemos que se ha abierto un proceso algunos meses atrás, es necesaria, ¿verdad? Sin embargo, de la FedeFood sabemos solo cuando hay partidos importantes, ¿verdad? Y después la dejamos un poco al olvido, sin recordar que, como bien decía, es un proceso que se tiene que ver en el tiempo. Y es importante reconocer que el fútbol en Guatemala es uno de los espacios de recreamiento más importantes para la sociedad. Más populares. Hablábamos también que uno de los detenidos en Estados Unidos fue el magistrado suplente Héctor Trujillo, que pues fungía como secretario de la FedeFood. Le preguntamos hoy por la mañana a la presidenta del máximo tribunal constitucional su opinión y su postura sobre esta detención de Trujillo allá en los Estados Unidos y esto fue lo que respondió Gloria Porras. Considero que para la Corte no representa ningún problema seguir funcionando como lo ha venido haciendo desde el mes de abril que yo asumí la presidencia porque él es un magistrado suplente y hay otros magistrados que pueden suplir esa función. Si al magistrado Trujillo se le hubiera iniciado una investigación por parte de la Fiscalía guatemalteca, previo a poder iniciar un proceso, él debía ventilarse el derecho o la garantía de antejuicio que él tiene. En este caso no opera porque la detención fue realizada en Estados Unidos por una imputación de cargos que corresponde a ningún otro país. Las declaraciones de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras sobre la situación que en este momento está viviendo el magistrado suplente Héctor Trujillo, detenido de Estados Unidos, acusado de sobornos. Bueno, vamos al regreso de este corte a hablar sobre estas declaraciones de la presidenta y de las repercusiones que tiene la detención de un magistrado del Tribunal Constitucional. Regresamos en un momento. Gracias. 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 Gracias.